Hoy se ha realizado el traspaso de poderes y ya ha asumido como Presidente de la República el señor Rodrigo Chávez. Desde el Frente Amplio hemos escuchado con atención su primer discurso. Consideramos que hay elementos positivos, por ejemplo su señalamiento de tener una intención de atender los problemas que viven nuestras poblaciones indígenas y también su compromiso con no retroceder en materia de derechos humanos de la población sexualmente diversa. Ahora bien, si consideramos desde nuestra fracción que no basta con no retroceder, hay avances que quedan aún pendientes y que son necesarios. También ha señalado el señor Presidente de la República su intención de dar un viraje y romper con esas prácticas de la política tradicional. Compartimos esa intención, nos parece absolutamente necesario dejar atrás prácticas que tanto daño han hecho durante las últimas décadas en este país y que tanto han delegitimado la institucionalidad. Ahora bien, también consideramos que cualquier modificación en ese talante a la hora de asumir la toma de decisiones desde lo público requiere un absoluto respeto a nuestra constitución política y a nuestro marco democrático. Y respetar también ese marco democrático implica reconocer que Costa Rica tiene una democracia participativa que requiere de diálogo con todos los sectores de manera transparente y abierta. Hacemos un llamado, por supuesto, a todos los movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas de este país para que podamos mantenernos juntas y juntos, defendiendo los avances que haya logrado este país en materia social y también impulsando los nuevos avances absolutamente necesarios para atender a las graves crisis que atravesamos. Y deseamos, por supuesto, que este gobierno logre romper con esas prácticas. Estaremos vigilantes desde la fracción del Frente Amplio si eso no llega a ocurrir así.